Te extraño Quiero besar tus labios locamente Y me arrepiento de lo mal que me corté Sé que me dejé llevar de la gente Los falsos testimonios no debí escuchar Cerró mis ojos y todavía te pienso Está dentro de mis pensamientos Todavía no supero aquel día Cuando dijiste que no iba más Mi voz ha quebrado, mi amor se partió Sentí que se acababa el mundo Lo que con tanto tiempo construimos tú y yo Se terminaba en menos de un segundo Quisiera retroceder el tiempo A demostrarte que ya no es igual Me castigas con tu silencio Te extraño Tu cuerpo hace falta en mi cama No aguanto ni un segundo Quisiera estar contigo a cada instante Te extraño Cuando despierto en la mañana Tu cuerpo hace falta en mi cama Yo me voy a enloquecer Si tú no estás con él ¡Vaya calamar! ¿A que lo oces? Y que no puedo, no puedo, no puedo olvidarte ¿Cómo? ¡Anduro! Ya no duermo, no respiro Si tú no estás aquí conmigo Ya no duermo, no respiro Si tú no estás aquí conmigo Quisiera retroceder el tiempo Me castigas con tu silencio ¡Dice el coro! Te extraño cuando despierto en las mañanas Tu cuerpo hace falta en mi cama No aguanto ni un segundo Quisiera estar contigo a cada instante te traer Cuando despierto en las mañanas Tu cuerpo hace falta en mi cama No me voy a enloquecer Si tú no estás aquí conmigo ¿Y dónde están esas mujeres que extrañan a sus novios? Los novios que extrañan a sus novios Él es peluque, él es peluque, él es peluque, él es peluque Que no puedo, no puedo, no puedo olvidarte ¡Más duro! Que no puedo, no puedo, no puedo olvidarte Ya no duermo, no respiro Si tú no estás aquí conmigo Ya no duermo, no respiro Si tú no estás aquí conmigo Quisiera retroceder el tiempo Me castigas con tu silencio Si tú no estás aquí conmigo Si tú no estás aquí conmigo Si tú no estás aquí conmigo